Remixiando DJ Lore Bomba Es una bestia y no puedo controlarla Es tu mirada me cautiva, me delata Suave te mueve, me envenena, me contagia Oh, metalimón Que rico que bien, sabe que bueno es este sabor Baila loca y mueve tu cintura como loza Al ritmo que te traigo, guita la tuta alborota Oh, muérdeme los labios Sabemos que ni te meto me está juzgando Acercate un poquito, déjame besarlo Abrázame de nuevo y lo comprobamos Oh, metalimón Que rico que bien, sabe que bueno es este sabor Baila loca y mueve tu cintura como loza Al ritmo que te traigo, guita la tuta alborota Oh, muérdeme los labios Tu sabes bien, niña, que esto me está juzgando Acercate un poquito, déjame besarlo Abrázame de nuevo y lo comprobamos Oh, metalimón Que rico que bien, sabe que bueno es este sabor Baila loca y mueve tu cintura como loza Al ritmo que te traigo, guita la tuta alborota Oh, tu talborota Tu talborota, gitana, tuta alborota 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 Dale medicina que tiene cosas finas No tengas cruzado como el aire que respira Mi corazón me late, tú quieres chocolate Llamo a tu cuerpo, quiero ver tu tatuaje Dale para arriba, un poquito para abajo Dale para arriba, dale para abajo Dale para arriba, un poquito para abajo Dale para arriba, dale para abajo Pégate, mueve este salvaje Tú eres la tigresa y en mi selva tú no pares Yeah, yeah, el paraguero A la vez blanco Oh, metalimón Qué rico que bien sabes que bueno es este sabor Báila loca y mueve tu cintura como loza Al ritmo que te traigo, guita la tuta alborota Oh, muérdeme los labios Tú sabes bien, niña, que tú me estás gustando Acercate un poquito, déjame besarlo Abrázame de nuevo y lo comprobamos Oh, metalimón Qué rico que bien sabes que bueno es este sabor Báila loca y mueve tu cintura como loza Al ritmo que te traigo, guita la tuta alborota Oh, muérdeme los labios Sabemos bien que tú me estás gustando Acercate un poquito, déjame besarlo Abrázame de nuevo y lo comprobamos Oh, metalimón Qué rico que bien sabes que bueno es este sabor Báila loca y mueve tu cintura como loza Al ritmo que te traigo, guita la tuta alborota Oh, muérdeme los labios Tú sabes bien, niña, que tú me estás gustando Acercate un poquito, déjame besarlo Acercate en los bobidos comprobando Oh, metalimón Qué rico que bien sabes que bueno es este sabor Báila loca y mueve tu cintura como loza Al ritmo que te traigo, guita la tuta alborota Oh, tu tarborota ¡Suscríbete al canal!